¿Por qué? ¿Matón qué? ¡Ay, cabrón! ¿Eh? Dale. No te metes a dormir. ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ponte en guardia, pollo! ¡Ponte en guardia, pollo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esperte! ¡Ira! ¡Habla el matón, eh! ¡No, no! ¡Yo no le estoy hablando! ¡Habla, pollo! ¡Habla, pollo! ¡Habla! ¡Habla, pollo! ¡Habla, pollo! ¡Habla, pollo! ¡Habla, pollo! ¡Habla, pollo! ¡Dale, pollo! ¡Dale, pollo! ¡Dale, pollo! ¡Oh, Dios mío! Mira, pollo! ¡Wei, dale, wei! ¿Para qué te...? ¿Eh? ¿Para qué te agachan? Eso, wey. Yo vi cuando la peco y todo... ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Se cuinte, grito! ¡Ey! 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 ¡Pon despite! ¡Ozi, mamá! ¡Ey! no yo puedo apuntar el otro apoyo